en este entrenamiento en este entrenamiento que van a tener durante este tiempo pues ahí sí les voy a pedir que todos ustedes pongan mucha atención y diariamente por media hora van ustedes a jugar con estas tabletitas van a desarrollar este juego que bueno en todo el mundo en muchos lugares del mundo en otros países se está llevando a cabo y se ha comprobado que los niños que tienen esa oportunidad de 30 minutos diarios pueden desarrollar muchas muchas habilidades y nuevos aprendizajes no la fundación comparta los juegos gratis y donan tabletas para que puedan trabajar los niños esperamos con una sesión unas sesiones de ocho semanas diario con los niños vamos a ver unas mejoras de memoria de trabajo de niveles de concentración de conocimientos básicos de aritmética de habilidad de aprendizaje especialmente en matemáticas pero en otros partes del currículum también y en los síntomas de inatención juntos transformemos yucatán gobierno estatal 2018-2024